¿Estás filmando y todo? No, no, hay tanto que lo estoy filmando Mira los montañeros, mira los montañeros Mira, mira lo que estás haciendo, mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira la casa, mira, mira ¿Estás bien? ¿Estás ahí? ¿Estás bien? ¿Esto? 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 ¿Estás construyendo? ¿O no? ¿Con la edad? ¿A usted no está construyendo ahí arriba? ¿Eh? Venga, que se vuelve que va a subir ¿Que no?